La sala de lo constitucional, el argumento del Ejecutivo no fue tomado en cuenta y tampoco el de la Asamblea y es necesario elaborar un nuevo decreto legislativo, pues entonces vamos a proceder a los consensos necesarios para que a las alcaldías, a los veteranos y a Fomilenio se le pueda entregar ese dinero y se puedan saldar cuentas con estos sectores. En ese sentido respetamos como siempre los fallos judiciales y por supuesto lo vamos a acatar. ¿Hubo esa falta de coordinación como lo señala la sala? Dijo que había ambicios de forma. Bueno, hay dos versiones jurídicas sobre este tema. Cuatro magistrados de la sala expresaron de que no se había escuchado lo suficiente al Ministerio de Hacienda para hacer este decreto, pero hubo un magistrado que razonó su voto y dijo si se le llamó y si existe evidencia física, técnica, grabada y en video de que fue consultado el Ministro de Hacienda. Entonces, claro, la resolución se tomó cuatro a uno, pero independientemente de la correlación con la que se haya tomado, nosotros respetamos los fallos judiciales. Otra de las cosas que se establece en la sentencia es sobre la ilegalidad que el Ejecutivo pudo haber cometido con respecto al uso de los recursos dentro del decreto 640. Tienen en cuenta que no se había esperado a que la Asamblea pudiese asignar los destinos de estos recursos. ¿Eso significaría que hubiesen usado el dinero de forma ilegal? Sí, efectivamente, en el argumento de la sentencia atribuye a cada uno de los órganos aspectos que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, en el caso del órgano ejecutivo plantea que abusó el órgano ejecutivo en disponer de dinero que no había sido todavía adjudicado por la Asamblea Legislativa. Y en el caso de la Asamblea Legislativa le dicen de que no escuchó suficientemente al Ministerio de Hacienda para poder adjudicar esas partidas presupuestarias. Yo creo que fue una sentencia salomónica con argumentos salomónicos, pero aquí lo más importante es que todavía este gobierno le debe a los veteranos, le debe a Fomilenio y le debe a las alcaldías, le debe a los proyectos municipales. Ese es el fondo del asunto y por eso es que nosotros vamos a seguir insistiendo en que este gobierno honre las deudas que tiene en el caso de los tres sectores que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que viene ahora con la Asamblea? ¿Cómo van a definir esto? ¿Cómo darle cumplimiento a lo que dice la sala? Bueno, en el caso de Fomilenio ya el ejecutivo dijo que lo iba a tomar del presupuesto general de la nación aun cuando no existe una partida presupuestaria para ese pago. Esa es una de las cosas que hay que anotar. En el caso de los veteranos y en el caso de las alcaldías, ambas deudas están respaldadas por una ley. Entonces, si el gobierno no cumple otorgando el dinero del FODES y la pensión de los veteranos, no solo le estaría fallando a los veteranos, sino que estaría incumpliendo estas dos leyes. No, pero ¿cómo hacer cumplir que se dé ese dinero a estos dos rubros, por ejemplo? ¿Cómo lograrlo? Porque ya está claro que el gobierno no lo ha dado. Bueno, nosotros esperamos que el gobierno honre estas deudas, porque esta ya no es una obligación de la Asamblea, sino que tiene que venir por iniciativa del Ejecutivo. Ellos son los que nos tienen que mandar la petición de un préstamo, de colocación de lete, de transferencias presupuestarias, de modificación del presupuesto o cualquier otro movimiento financiero para poder honrar estas deudas. De tal manera que la responsabilidad la tiene directamente el Ejecutivo. Si a usted, hermano veterano, no le han pagado su pensión, es porque el Ejecutivo no ha puesto ese dinero. Si a usted, amigo, que le deben el proyecto en su comunidad, no se lo han ejecutado, es porque este gobierno no le ha cumplido pagándole el FODES a las alcaldías. Diputado, ¿pero cómo queda la asignación de su dinero, si el decreto ya no está... Repito nuevamente. Para poder adjudicar este dinero, Fomilenio, Veteranos y FODES, es necesario que el órgano ejecutivo mande una petición a la Asamblea Legislativa para que nosotros la aprobemos. La fuente de financiamiento puede ser diversa. Préstamos, letes, CETES, presupuesto ordinario, transferencia de partida, etc. Y nosotros la vamos a aprobar. Pero quien tiene la obligación de pago es el gobierno, no la Asamblea. Pero el dinero del FODES que no estaba presupuestado en lo del ejercicio pasado. Ese es precisamente uno de los puntos que el gobierno no quiere entrar a discutir. ¿Por qué no cumplió el pago de los ocho meses de FODES del año pasado que estaban amparados en una ley? Esa es la razón por la cual se ha abierto un expediente en la Fiscalía que está investigando este impago por parte del gobierno. Diputado, independientemente se ha puesto otra forma de financiar estos rubros. ¿Dónde están los mil millones de dólares que el Ejecutivo no pudo haber utilizado sin que la Asamblea Legislativa hubiese aprobado el destino? Por eso precisamente es que estamos llamando a los ministros a la Comisión Especial que investigue el dinero que fue utilizado en la pandemia. Porque hay alrededor de mil quinientos millones de dólares que la Asamblea ha aprobado que el gobierno está utilizando de manera discrecional, sin rendir cuentas de esto. Nosotros como Asamblea hemos financiado adecuadamente todo el proceso de la pandemia y la reactivación económica del país. Pero es este gobierno el que decide a quién le da y a quién no le da, desoyendo a la Sala de lo Constitucional y desoyendo también los decretos legislativos aprobados en la Asamblea. Diputado, la resolución de la Sala dice en uno de sus textos que el 640 no es una ley presupuestaria, o sea que es solo una organización de emisión de deuda. En ese sentido siempre tuvieron que haber venido asignación los mil millones. Miren, sobre este tema hay que anotar lo siguiente. Este gobierno ha utilizado el mecanismo de letes y setes para no venir a la Asamblea Legislativa a que se autorice el destino de los fondos. Los letes y setes han sido colocados en alrededor de mil ochocientos millones de dólares que le ha ingresado a la gaveta del Ministerio de Hacienda sin venir a la Asamblea Legislativa para decidir cuál es su destino. Esa es una de las razones por las cuales también hay una demanda de inconstitucionalidad de la forma en que este gobierno ha utilizado FOPROMID y ha utilizado estos fondos de la pandemia. ¿Por qué? Porque se ha excedido en emitir letes y setes, seguir endeudando al país sin rendir cuentas. Este gobierno se ha caracterizado por ponerle reserva a toda la información que tiene que ver con manejo de dinero. Hay una falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y nosotros como Asamblea vamos a continuar insistiendo en que el pueblo tiene derecho a saber dónde está ese dinero. Lamentable realmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos sobre todo porque hace retroceder más de 300 años la democracia sólida de Estados Unidos. Nunca nos imaginamos que una democracia tan sólida y fuerte pudiera ser retada por un mal dirigente que por cierto ya se va, azuzando, engañando y provocando a un grupo de personas para atacar la institucionalidad democrática de Estados Unidos. En algo se parece realmente lo que pasó el 9 de febrero aquí con lo que pasó en el Capitolio ayer. Es que ambas turbas y violencia fue generada desde el mandatario de la República. Pero también en algo se diferencian y la diferencia fundamental es que aquí el 9 de febrero quedó en la impunidad. En Estados Unidos, con el sólido estado de derecho que tiene este país, no va a quedar en la impunidad este asalto que hicieron al Capitolio. Este ataque a la democracia no va a quedar impune precisamente porque Estados Unidos tiene una gran nación. es una democracia consolidada y esta situación que pasó ayer creo que no va a manchar ese sólido prestigio democrático que tiene el pueblo norteamericano. La impunidad allá no cabe para nadie. Lastimosamente aquí no se quiso juzgar a nadie. Y todavía esperamos nosotros que las instituciones que tienen que ver con este tema reaccionen al menos viendo el ejemplo de lo que está pasando en Washington. Gracias, diputado. Gracias. Gracias a todos.